Buenas noches, soy la señora Juliana Gómez Méndez. En este momento estoy en mi casa y quiero comunicarle a todas las personas que me están viendo que hace aproximadamente 10 minutos levantaron a mi esposo Guillermo Parra Durán saliendo de mi casa. Los secuestraron y quiero hacer responsable a María Inter Zapata, Zapata, la presidenta municipal de Cárdenas de cualquier cosa que le pase a mi marido. Repito, levantaron, secuestraron a Guillermo Parra Durán. Y hago responsable a la presidenta municipal de Cárdenas y también a cualquier funcionario de trabajo, a licenciada Rubén Brindis, que son las personas con las que él ha tenido roces en el ayuntamiento y es el gobierno con el que él se ha estado enfrentando. Quiero que lo escuchen todas las personas que son contactos de Guillermo y que se comunican y se contactan a través del Facebook. Lo levantaron, lo secuestraron, fueron dos carros que se lo llevaron de fuera de mi casa, espantando a mis dos hijas y a mi hijo. Le pusieron pistolas en la cabeza, eran encapuchados. Voy a estar mediante este medio informando cualquier cosa si se comunican conmigo o si me hacen saber algo. Pero yo hago responsable directamente a la presidenta municipal de Cárdenas y a cualquiera de sus personas que trabajen de manera que sean sus manos derechas.